Y hola Kaliano, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno gente, el de hoy vamos a hacer el análisis del nuevo personaje que se agregó al juego, que es el evento vigente por escudos, que es de Queen de Vandragora. La verdad que el personaje está muy bueno, tenía muchas ganas de ver cómo iban a ser este tema de la flor de atrás y toda esta parte, y la verdad que le hicieron muy muy bien. El contraste de los colores de la Sapuri también está muy bueno, jugaron con dos tonalidades diferentes, o las tonalidades que estamos acostumbrados a ver de estos personajes. Así que para mí el diseño está muy bien logrado, realmente no lo miré todo a detalle como tal, pero hasta donde veo la verdad que está increíble. El cuerpo quizás es un poco más finito que la cabeza, pero puede ser el casco como tal. Vamos a leer las habilidades, sí, estuve un poco retrasado con el contenido porque realmente hay una ola de calor impresionante en lo que es Argentina. En la zona donde yo vivo y la verdad que grabar se hace un calvario bárbaro. Entonces bueno, estuve todo el mes medio ahí flojo con el contenido, pero vamos a recuperarnos lo más que podamos, ¿sí? Vamos a empezar primero con estas dos habilidades y las dos últimas porque tiene dos pasivas y es bastante interesante que un personaje tenga dos pasivas desde el inicio, pero van a modificar cómo va a ser toda la partida de este personaje como tal. Vamos con la primera y dice inmunidad propia al efecto de envenenamiento, pero aumenta el daño recibido de la quemadura en un 100%. Cuando cualquier caballero aliado esté en el estado de envenenamiento, se disipa inmediatamente el efecto de envenenado de todos los compañeros y se convierte en una curación que recupera la vida equivalente al 30% de su ataque cada 0,5 segundos durante 3 segundos. Este efecto activa una vez cada 6 segundos. Esto es bastante interesante porque es un personaje que viene a anular el veneno. Es algo que hace morir a Frodita totalmente, es decir, si tenía una chance a Frodita de seguir rompiéndola en el equipo, ahora con este personaje ya se acaba de ir. Pero ojo, porque es un personaje que evita o elimina el envenenamiento de todo el juego de una manera fácil, de manera pasiva, que lo convierte en vida, que está bastante bien, pero aumenta en un 100% la quemadura. Es decir, un Babel platinado, por ejemplo, porque un Babel obviamente es un personaje que quizás ustedes ya lo platinaron de tantas veces que le salió, yo lo uso de comida. Pero este Babel platinado dentro del equipo, con que aguante 2 o 3 segundos para alargar un par de fuego, puede carbonizar prácticamente al personaje con la quemadura aumentado al 100%. Imagínense usar a cualquier versión de Iki con quemadura. Realmente es un efecto que para eliminar el veneno, pero que te queme totalmente la quemadura, me parece un poco raro. Es decir, es una pasiva buena en cuestiones de envenenamiento, pero abre una cantidad enorme de daño ante la quemadura que no sé si termina de funcionar en el personaje. Habría que ver estratégicamente cómo lo podemos usar. Después, la segunda pasiva dice, cualquier ataque de Queen aplica una capa de sangrado. El sangrado inflige 30% de puntos de daño de ataque cada segundo durante 6 segundos. Se puede acumular como máximo 5 capas de sangrado. Bajo el estado de sangrado, el efecto de curación se reduce en un 50%. Al nivel 2, cuando Queen ataca a cualquier objetivo en el estado de sangrado, lo prolongará el tiempo de efecto de sangrado en 2 segundos. Y al nivel 3, cuando Queen ataca a cualquier objetivo que está en el estado de sangrado, prolonga el tiempo de efecto de sangrado en 4 segundos. Realmente es una habilidad pasiva interesante que esté aplicando sangrado como tal. Lo que tiene esto es que este sangrado ya no lo tendríamos que incluir en una carta para él, porque hay una carta que lo hace. Yo tengo un par de personajes con esta carta de sangrado, porque viene bastante bien para penetrar ciertas armaduras. Y si le calculan un cierto porcentaje de daño, te ayuda muchísimo a avanzar en la partida. Creo que hay personajes que este sangrado me ha ayudado mucho a pasar ciertos niveles de historia. Está bastante bien, no es una habilidad muy rota que digamos. Sí ayuda un montón y lo hace de manera pasiva agregado en este personaje, así que está bastante bien. Ahora sí, arrancamos con habilidades más puntuales. Su habilidad de ciclo dice, ataca a todos los enemigos con pétalos gigantes, infligiendo el 140% de punto de daño de ataque y aplica una capa de sangrado. El sangrado inflige 30% de daño de ataque cada segundo durante 6 segundos. Se puede acumular como máximo 5 capas de sangrado. Bajo el estado de sangrado, el efecto de curación se reduce en un 50%. Es más o menos lo mismo dentro de una habilidad con más daño. Pero recuerden que si Jun divino está en el equipo enemigo que estamos atacando, cuando supera las 3 capas de sangrado lo va a purificar. Entonces tampoco es que vamos a hacer mucho daño como tal. Y dice, aumenta el daño hasta el 160% en el nivel 2. Al nivel 3 dice, por cada capa de sangrado, sobre el objetivo se infligirá adicionalmente el 3% de punto de daño de su vida actual. Acá ya la habilidad mejora bastante para poder matarlo con un sangrado muy bueno. Y al nivel 4, por cada capa de sangrado sobre el objetivo, se infligirá adicionalmente el 6% de punto de daño de su vida actual. Acá la vida de ciclo sí toma un poder un poco más grande en el sangrado. El sangrado ya de por sí es bastante bueno. La curación se reduce a la mitad, así que está bastante bien para liquidar un personaje. Y si va a recibir 160% del ataque de un caballero de habilidades, está bastante bien y que se le sume un 6% de la vida total. Es una habilidad interesante para un tanque y para otros personajes. Si en el combo de tu equipo hay mucho daño de área, puede ser bastante bueno esto realmente. No es un personaje que yo colocaría en un equipo así principal, pero sí tiene un sangrado bastante interesante. Y después su última y dice, Concentra el cosmos para formar una guillotina gigante e inflige un gran dolor y daño al oponente a través del impacto. Inflige el 500% de los puntos de daño del ataque a un enemigo con el mayor número de capas de sangrado. Y lo derriba durante un segundo. Por cada capa de sangrado sobre el objetivo, la habilidad ignora el 20% de puntos de defensa. Al nivel 2, por cada capa de sangrado, el objetivo, la habilidad ignora 20% de efecto de reducción de daño. Y al nivel 3, por cada capa de sangrado que tenga el objetivo, Queen recupera adicionalmente el 10% de la vida. La verdad que está bastante interesante, pero sí, depende mucho de las capas de sangrado. Es un daño bastante grande, pero también estamos en una etapa del juego donde el envenenamiento ya va a estar anulado, pero la quemadura lo va a arrasar todo. Y acá prácticamente la quemadura hoy en día es meta. Después, las capas de sangrado son bastante interesantes en todas las habilidades, porque te puede hacer un daño bastante grande. Pero superando las tres capas, un yun divino lo puede purificar. Y además tendríamos otros personajes que podemos purificar ciertas habilidades. Entonces, es un personaje con habilidades básicas bastante considerables, bastante buenas. Yo no lo voy a sacar. Recuerden que el evento por escudos son muy contados los personajes, son buenos y es mejor usarlo de canje. Pero realmente no es el momento para que haya salido. Si hubiera sido uno de los primeros espectros en salir, quizás sí hubiera tenido más relevancia, porque hubiéramos matado cierto meta con Afrodita. Podríamos hacer daños considerables, pero ahora con todos los personajes que hay, realmente este personaje ya no sirve tanto a nivel estratégico o a nivel PvP. Realmente yo lo miro así. Si vos tenés otra opinión, me lo podés dejar en los comentarios. Después la Cloth dice, Cuando elimina con éxito el objetivo usando las tijeras de flor de sangre, se recupera a sí mismo 500 puntos al combo. Está bueno para lanzar una última y otra vez. Cada vez que se activa la fragancia de flor maléfica, el caballero liberado del envenenamiento será inmuno el envenenado por 3 segundos. Acá sigue fortaleciendo la idea de envenenamiento. Cuando aplica el sangrado, cualquier enemigo aumenta el ataque de Queen en 5% y la rapidez en 5 puntos hasta terminar la batalla. Esto está bueno para aumentar el poder de este personaje. Realmente sí tienen ciertos beneficios las quemaduras o el sangrado en realidad, pero la verdad que hay que lograrlo. Tratar de llevar esto en el equipo está bastante complicado hoy en día. Y cuando aplica sangrado a cualquier enemigo aumenta el ataque de Queen en un 10%. Y bueno, la rapidez en 10 puntos hasta terminar la batalla. Puede aumentar hasta 200% y 200 puntos. O sea, acá sí puede tener un aumento bastante grande con la Zapuria full, pero yo te digo, no es el momento para este personaje. Ahora, quizás si más adelante, no sé, Afrodita Divino u otros personajes que vengan con ciertas mecánicas de veneno y se deje de usar a Icky, por ejemplo, en el meta, sí puede empezar a ocupar un lugar, pero hoy en día realmente es un personaje más. Al menos yo lo miro así. Después con las constelaciones dice, por cada capa de sangrado sobre el objetivo, Queen aumenta adicionalmente el 5% en reducción de daño y puede acumularse hasta el máximo 50%. Y con las nuevas constelaciones, cuando Queen está en combate, el daño del efecto de sangrado se duplica. Cada vez que el efecto de sangrado inflige daño, Queen recupera el 10% de la vida máxima. Puede activarse una vez cada 3 segundos. Ya les digo, la verdad que el sangrado me encanta, es un efecto muy bueno. En el juego también tiene una gran valoración. Este Queen maneja todo en función del sangrado mientras que repele el envenenamiento. Entonces podría funcionar increíblemente bien en un equipo que no esté Icky o que no esté un generador de lo que es quemadura. Porque si hay un solo usuario de quemadura en el equipo enemigo, ya no contamos más con este personaje. Y hacerlo aumentar un poquito para que logre todo lo que tiene que hacer con la Cloth y la constelación al máximo, me parece que no vale tanto la pena, al menos por ahora. Después si va saliendo y lo vamos chetando, le podemos buscar un lugar. Pero al menos este personaje de por sí es muy interesante, pero ya les repito, perdón que sea repetitivo, pero no es el momento. En otro momento del juego hubiera sido increíblemente roto. Ahora creo que está muy nerfeado por un montón de habilidades, metas que tenemos. Y después en la Rueda del Destino, bueno, comparto una con Shiryu de Armadura Divina. Bastante interesante porque como Shiryu va a absorber todo el daño, ahí Queen le queda libertad para hacer todo lo que tiene que hacer. Ahí sería un combo bastante interesante de probar. Y después en la Rueda del Destino, claramente está con otros dos espectros y con otros dos jueces, que viene bastante bien. Y como son personajes para manipular y generar daño, sería un equipo bastante roto en cuestiones de generar daño. Así que bueno, Kalianos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido el análisis. Interesante, bonito el diseño, habilidades muy buenas en general, pero no creo que tenga lugar al menos de momento. Sigue siendo un personaje de escudos, están en su libertad de sacarlo o no, pero no les va a hacer mucho cambio, no va a ser tan relevante al menos por el momento, y no creo que lo haga durante mucho tiempo, por los metas que ya tenemos fijos. Y en todo caso, si se llega a usar, sabemos que tenemos un counter excelente, que simplemente con la quemadura ya anulamos todo, ni siquiera necesitamos al support que anule las capas de sangrado. A menos que venga un personaje que dependa mucho de los sangrados, realmente no le vamos a encontrar mucho uso. Así que no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.